Salud apostadores de Saman de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 67-78 para este jueves 24 de febrero. Supervisan nuestro sorteo delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca y juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en los puntos de drogas La Rebaja y Efecti a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Atentos, ganadores, su número es 6-8-5-5, verifiquemos, el número es 6-8-5-5, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega a Saman de la Suerte, feliz día.